¿Sabes qué es el CISPO? Es el sistema de focalización de hogares que sirve para reconocer el nivel socioeconómico de los hogares de Huanchac. Para acceder a los programas sociales como el CIS, Vaso de Leche, Programa Mi Vivienda, Próximamente, Pension 65, necesitamos actualizar nuestra base de datos de la población huanchina. Los encuestadores del CISPO de la Municipalidad Distrital de Huanchac visitarán tu domicilio debidamente acreditados. Recibelos con tu DNI y el de todos los integrantes de tu familia. En Huanchac trabajamos de la mano con el pueblo para lograr el bienestar de tu familia, con modernidad y honestidad.